¿Cuál es el significado de este galardón que ha recibido Telecom en el contexto del Mobile World Congress 2024? Bueno, es algo que nos recorcija mucho porque es el fruto de no solo las inversiones que hace Telecom, que hace un gran esfuerzo en inversiones con el grupo Telecom en desarrollar su red móvil, sino fruto de un trabajo diario de cada uno de los equipos, de todo el equipo de Telecom, en lograr esto, insisto, no es solamente más fierros, más antenas, más despliegue de core, de data center, sino mucho trabajo en la calle para sostener el servicio y hacer un servicio más confiable día a día. Eso es lo que buscamos, mejorar la experiencia en el uso de los servicios de nuestros clientes y bueno, es bueno verlo reflejado en un premio, aunque esto nos dice que lejos de bajar los brazos nos anima a seguir empujando esa mejora de servicio para los clientes de Telecom. Muchas gracias.